André, platicame un poco sobre en este último campeonato, me imagino que fue pues algo muy dulce porque muchos habían platicado o comentado sobre Tigres y especialmente sobre ti que a lo mejor ya habían pasado los mejores días de tu fútbol pero contestas con un campeonato y qué tan dulce fue eso para ti Fue lindo, fue lindo porque empezamos con un proyecto con Diego Coca después se va a la selección llega Chima, no nos sale casi nada, hay que decir las cosas sin suerte partidos donde teníamos que ganar y el arquero fue Superman ese día o los postes o traversaños y todo eso entonces el club tomó una decisión llegó el profe Siboldi y empezamos de nuevo empezamos de nuevo a hacer ese equipo compacto en una mezcla de jóvenes y de mucha experiencia así que fue bonito la verdad fue bonito porque cuando no te ponen en los favoritos y que sales campeón pero yo creo que merecidamente hay que decir las cosas perdimos nada más un partido que fue el de Toluca pero sabemos lo complicado que es jugar un domingo a las 12 en Toluca así que yo creo que casi hicimos una liguía casi perfecta ¿qué tan dulce fue ganar ahí en el estadio de las Chivas donde habían perdido anteriormente una final ¿qué tan dulce fue? bueno yo como lo he dicho varias veces aparte del error del árbitro yo creo que nos ganaron bien hay que decir las cosas yo sé que una final no se juega se gana que sí hubo este hubo penal no pitó pero en los dos partidos iban ganando 2-0 en casa en la ida gracias a Dios pudimos regresar a 2-2 pero en el partido de vuelta empezaron muy bien anotaron los dos primeros goles nosotros regresamos con un gol hubo ese penal pero yo creo que nos ganaron bien esa vez y yo creo que en mayo les ganamos bien también claro claro André apenas estaba viendo mientras me estaba preparando para la entrevista estaba viendo ese video donde tú desentierras un un rosario fue es un video muy bueno que ¿qué me puedes decir al respecto? ¿es cábala? ¿es fe? ¿cómo lo describirías? no es tanto cábala lo hicimos en el estadio de radiados pero se nos perdió el rosario no lo pudimos encontrar después del partido porque yo creo que hubo mucha lluvia y se perdió se perdió y decidimos hacerlo de nuevo en el estadio de Chivas es más cábala de la directiva que mía pero pero sí es bonito es bonito André ¿qué es lo que te hizo venir aquí a Los Ángeles a hacer el viaje para el campeón de campeones? bueno porque es un partido importante este antes de eso no podía viajar no era este decisión mía pero después de casi este tres años puedo regresar y y para un un partido donde donde al final puedes salir con un trofeo y todo lo que hay con un trofeo al final nosotros lo vamos a jugar como 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 todas las finales este queremos ganar siempre queremos ganar somos muy competitivos y y vamos a ir por esa copa oye Sandré no me no me quiero meter mucho en este tema pero pero tenía entendido que que tú no habías venido por el tema de las vacunas el gobierno pedía ciertas cosas que que no que no tenía así que este por creencia personal por educación no decidí vacunarme pero como lo he dicho yo este no no hago ninguna propaganda este no soy antivacuna nada más que a mí no me gusta y a mí me inculcaron eso desde chiquito así que este sigo sigo la educación que que me dieron mis papás pero en este caso ya ya está todo arreglado para que para que vengas o sea ya no aparentemente muy bien gracias platico un poco sobre tu adaptación a México siempre me ha impresionado que que también hablas español hoy en día muy mexicano tu adaptación a ese país que crees que te ayudó en lo principal para para quedarte México para empezar bueno yo creo que es una es una forma de profesionalismo de dedicación yo cuando llegué necesitaba necesitaba perdón este tener este todo las palabras este futbolísticas digamos este donde donde tenía que acoplar a a a mis compañeros sino al contrario porque ellos ya eran unos veintitrés veinticuatro veinticinco jugadores hablando español y uno francés que no hablaba así que decidí este sin tomar curso ni nada nada más este agarré a tres cuatro jugadores y les dije mira si me equivoco por favor necesito que me ayuden a a hablar mejor a a todo lo que es conjuguedón y todo eso así que este me ayudaron y a los tres cuatro cinco meses ya ya hablaba español es parte es parte de una dedicación porque porque como te dije este necesitaba yo adaptarme a mis compañeros este como pedir la pelota y todo eso bueno la primera vez que llegué este me aprendieron más maldiciones que otra cosa pero esa es parte del show cuando un día decidas irte de de México como quieres que te recuerden los aficionados bueno no tengo pensado irme de México yo ya lo he dicho quiero retirarme en Tigres y y quiero seguir mi vida en México así que no yo la verdad este me me encantaría que me recuerden como una buena persona antes antes que que un buen jugador alguien este que empuja a sus compañeros a ser mejores y como te dije la verdad este buena persona es lo que más me interesa en ese caso dos preguntas más André siguiendo con ese tema qué es lo que en lo personal te gusta tanto de México que que incluso te quieres quedar después de que termine tu carrera bueno la bienvenida que me dieron este la nobreza del pueblo mexicano este el amor que 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 me que me dieron este la la química que que hay entre entre la afición y yo mismo la ciudad de Monterrey está está espectacular así que la verdad que que te voy a que voy a pedir más no 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 estoy feliz y y espero hacerlo mucho tiempo más en Monterrey y en México ya que estás decidido de venir aquí a Estados Unidos también está el torneo es que yo no decidí venir es que es que ya puedo ir no 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 es la misma cosa yo no yo no decido yo hago parte de una institución eh tengo un contrato y tengo que cumplir con mi contrato si hay una gira de Estados Unidos tengo que ir y y la verdad este me me encanta cuando viajemos con el equipo y todo eso lo hice varias veces antes de la de la pandemia así que yo yo no decido de nada este hay gente arriba de mí que deciden eh también por mi contrato eh es parte del show que que yo tenga que estar presente para las las giras porque eh tenemos muchos mexicanos en Estados Unidos y y les gustan ver a todos los jugadores así que eh es parte de mi trabajo y nunca decidí decir no yo no voy a Estados Unidos no me gusta o yo no voy a Centro mexicanos este yo vine acá para jugar fútbol este es mi pasión eh necesito estar en el terreno de juego así que yo no decido eh fue por este un tiempo por lo que pasó y y ya eh y bueno y eh viene un torneo como la Leagues Cup donde enfrentarán equipos de la MLS que que te parece el el nivel de la MLS eh la llegada de de Messi a a una liga como esta no pues increíble no el la llegada de Messi eh eh la vida que va a tener más bien porque Estados Unidos es mucho más tranquilo que Europa este hay buenos lugares este Miami está increíble nunca he ido pero este escuché algo pero bueno veremos este están creciendo pero yo sigo sigo diciendo que que los clubes mexicanos este no todavía no no nos alcanzan no nos alcanzan todavía la verdad hay que decir las cosas en el campeonato mexicano hay una calidad tremenda en los últimos no sé 15 años de la CONCACHAMPIONS creo que ganaron nada más este Seattle hace 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 dos años eh así que eh seguimos nosotros también creciendo pero ellos este más en infraestructuras en estadios en centro de entrenamiento este eso sí hay que decir las cosas pero también este meten mucho dinero eh es mucho más marketing que nosotros aquí en México nosotros este yo creo que en ese tema estamos este eh somos menos marketing más fútbol digamos y y bueno ojalá sigan creciendo porque es buena competencia para nosotros también así que hoy en día yo voto por México y ya para dejarte ir hoy en día se cuestiona mucho el nivel de la competencia en México ¿qué crees que todavía hace a México a nivel de en lo que se habla de en lo futbolístico ¿qué lo hace tan fuerte todavía en en esta área de CONCACAF? bueno este yo creo que eh todos los jugadores sudamericanos que pasen por México es por algo es por la calidad del campeonato de los equipos no sabemos al inicio del torneo quién va a salir campeón ese formato de Liguía a mí me encanta porque en seis partidos este este puedes salir campeón y es donde vemos literalmente los los equipos fuertes con experiencia con 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 ganas de ganar y y a mí me encanta el formato después es cierto que este el ascenso el descenso eso habrá que que checarlo este en las instancias muy altas pero yo no estoy aquí para hablar de eso pero pero me encanta la forma de 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 jugar el campeonato mexicano este lo vimos esa 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 temporada Mazatran vino a ganar en nuestra casa que nuestra casa es una fortaleza normalmente San Luis vino a sacarnos un punto cero cero Juárez un punto cero cero así que nadie sabe lo que puede pasar en el campeonato mexicano así que a mí me gusta ese formato a mí me gusta ya sé que a varias personas no les gusta para nada pero sí estaría bien que podamos regresar en libertadores eso sí competir contra clubes sudamericanos lo hemos hecho creo que los clubes mexicanos tienen este cosas que hacer en la escena sudamericana así que veremos pero yo no no puedo tomar decisiones lo único es que por ejemplo cuando estás en ascenso lo bonito es poder festejar un un ascenso en la primera división eso sí pero para los demás personalmente me encanta el formato perfecto muchas gracias por tu tiempo gracias gracias